Bueno, estas son unas cosas que está ocurriendo con el fuerte viento que tenemos en estos últimos días aquí en la comarca. Esto es Carmen de Patagones, Chile y Villegas. Se cayó este poste que ustedes pueden ver en imágenes, pero rápidamente ocurrió allí la gente de Defensa Civil. El agente de Defensa Civil se hizo presente en el lugar y por lo menos lo sacó de la calzada. Esperemos que lo puedan resolver de manera definitiva en las próximas horas. Repito, esto es Chile y Villegas en Carmen de Patagones. Gracias. 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 Gracias.